Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy tengo una visita muy especial, vienen mis amigos los Avengers, juntos cantaremos una cumbia, yo como siempre tocaré la batería y cantaré, espero que lo paséis estupendo. Estarán aquí todos los Avengers, estará Spiderman, estará Hulk, estará Capitán América y como no, el malvado Thanos, juntos bailaremos una cumbia estupenda. Pero antes de que vengan mis amigos los Avengers, tengo que estar en forma, yo también tengo que salvar el universo y para ello voy a hacer un poco de boxeo. Ha ha, ja ha 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 Yo soy un gatito, bálalo Yo soy un gatito, báilalo 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 Yo soy un gatito, bailalo Yo soy un gatito, bailalo Yo soy un gatito, báilalo 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 Yo soy un gatito bailador 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 Si os ha gustado el baile con los abelges No olvides dejar un like a este lindo gatito Suscríbete al canal si no lo estás Y nos vemos en siguientes vídeos Un saludo y un besito de este lindo gatito